Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Estás viendo en familia con Wendy. Yo soy la mamá de Wendy y mira, en esta ocasión te comparto y te doy las gracias por dejarme entrar a tu casita hasta el más rinconcito de tu casa, tu garage, tu sala, tu cocina. Muchas gracias por dejarme entrar aquí. Soy una privilegiada. Mira, en esta ocasión voy a hacerme un sándwich de pan bimbo. Entonces, este ya va, como ven, mira. Ahí está mi pan. Compré dos en Costco, dos paquetes. Pero este viene así, mira, te lo voy a enseñar antes de cerrarme. Viene así, así blanco, pero yo lo, se me antojó tostadito. Entonces, puse una cacerola en la estufa y lo tosté. No tengo tostador porque hay unos que son especiales para tostar. Lo pones, es un cuadradito, los pones así, na, dos, y lo puchas para abajo y ya te sale doradito. Yo no, mira, y te los doro muy bonitos. Yo no tengo, pues cuando no tienes, ya te digo, haz con lo que tengas, está bien. Entonces, yo puse una cacerola y lo calenté. Y se me antojó esa sensación de doradito. Le voy a poner mayonesa, la pedorra que me salió. Le puchas y sale como mucho aire. Y un quesito por aquí. Y mira, ayer cocié huevos y también se me antojaron unos huevitos. Hice unos chilaquiles muy sabrosos. Entonces, mira, voy a empezar con la mayonesa. Voy a poner, a ver, por qué suena. A ver si suena. Ahí está, mira. Sigue la pedorra. Ah, mira, entonces lo vamos a poner, este. Ah, mira, esta suena. He oído cuando le ponen, ah, ¿cómo se llama? Crema de cacahuate, mermelada y suena el pan así tostadito. Los que les gusta el pan tostadito con un cafecito bien sabroso. Mira, ahí está. Entonces, ya le puse mayonesa a este. Este no lo voy a poner, nomás a uno se me antojó. Lo voy a dejar aquí, lo voy a reservar. ¿Qué más voy a poner? Ah, este también tengo, mira, este jamoncito. Este jamón, también. Vienen dos paquetes como por ocho dólares. Pero se me antojó dorarlo. No sé por qué. Ay, como que le cambié toda la receta, ¿no? Lo adoré. Entonces, mira, esta tiene grasita. Entonces, lo voy a cortar en pedacitos. Oigan, amigas, no sé si escuchan. En los aviones. Bueno, yo sí los escucho. Hay veces que se escucha ruido, a veces que sí, a veces que no. Yo sí los puedo escuchar y a veces ustedes no. Voy a poner a un ladito. Ok. Bueno, mira. Aquí ya voy. O sea, lo voy a poner. Esa, jamón. Y miren, esta salsita la hice. También ya les enseñé la receta bien, bien rápido y bien fácil. Esta salsita está bien buena y te saca de apuros. Y está bien sabrosa. La puedes probar. Se me antojó para estos salsitos. Ahorita que estaban los aviones que suben y que bajan. Siempre que los escucho me acuerdo de una historia. Miren. Lo voy a poner también tocino. Ok. Me acuerdo de una historia. Miren. Buen, dale. Estará crujiente, crujiente. Dicen que está una señora en el aeropuerto. Ya ven que en el aeropuerto tienes que, por lo regular cuando oyes la palabra aeropuerto, es de horas te esperas porque te dicen que vayas una hora, dos horas antes, que se va a ir tu vuelo. Hay la regla. Le voy a poner un aguacate. El último aguacate que tenía, el señor me vendió unos aguacates de su casa, de su árbol, y se me olvidó en el refrigerador. Lo dejé atrásito de unos yogures y se me... Se me... ¿Cómo se llama? Se me olvidó y cuando lo abrí ya no estaba bueno. Pero estos... Miren, sí. Parece que estos ya están a tiempo. Estos tienen que estarlo checando. Si se ponen aguaditos, córrales, córrales. Y estos son de México. Les aconsejo los de México. Están muy, muy sabrosos, ¿eh? Ah, sí. Entonces dice que estaba en el aeropuerto sentada una señora en una banca... Bueno, así que las filas, ¿verdad? Como se sienta así la gente en bancas. Estaba la señora a un lado, de este lado, que tenía sus cosas a ella, y lo de este lado estaba otro señor, y entre el medio de los dos, el señor tenía sus bolsas, sus cosas, y la señora tenía para el lado de ella. Entonces, si me explican, el señor y la señora, pero el señor tenía sus bolsas en el medio de ella y del señor. Y la señora las tenía su mano derecha. Entonces, pues resulta que a donde habían ido ellos, o de donde venían, había unas galletas muy ricas, muy famosas. Entonces, ellos no se conocían. No se conocían ni nada, pero, pues, se sentaron ahí en el aeropuerto. Entonces, el señor, mentalmente le gusta compartir, le gustaba ayudar. Mentalmente, y él lo hacía. Ajá. Era una persona buena. Entonces, él dejó su bolsa a un lado, y abrió su, él, como eran muy famosas esas galletas, él abrió su, tenía su, como nosotros decimos morral en México, su bolsa, ¿verdad? Abierta, y tenía su, su caja de galletas abierta. Y la señora, la de ella estaba cerrada. Entonces, miren, también tengo este. Este de aquí, el pollito, el tomatito, vamos a poner a los lados. Entonces, este, como era mucho la espera, pues, le dio hambre al señor, y los que conocen los aeropuertos, es muy caro en los aeropuertos, la comida. Entonces, el señor decidió, no, pues, yo voy a, a comer de mis galletitas, que compré muy ricas y famosas. Y el señor, este, pues, metió la mano. Metió la mano a su bolsa, a su borral, y empezó a agarrar galletitas y a comer. Y cada galletita que agarraba, mira, así se va viendo mis ángulos. La señora volteaba y lo miraba así, con, y este, qué descarado, porque está comiendo de mis galletas, que se cree. Y comí otra galleta, y la señora, este, atrevido. ¿Por qué tan confiado, que se cree? Y así pasó, amigos. Y no le basta con que agarre una, ya está agarrando otra. Ay. Y la señora, en su mente, hablaba y decía maldiciones. Que el señor. Que por qué agarraba galletas. Que por qué. Y el señor, cada vez que ella le hacía un gesto feo, el señor, pues, lo miraba bien, así, muy bien a la señora. Como, ah, bueno, pues, él tendrá un problema. Quién sabe por qué me está viendo así la señora. Entonces, ella metía la mano así, él, perdón. Él estaba aquí, él metía la mano aquí y comía las galletas. La señora estaba de este lado y volteaba y lo miraba así. Ah, qué viejo. Lo voy a poner salsa. Pero el señor se miraba muy amable y sonreía. Y yo decía, ay, qué descarado. Y todavía se burla. Aparte que se está comiendo mis galletas. Y así se la pasó, renegando y todo. Y llegó el momento que tuvo que marcharse el señor. Y le da un adiós y sonríe con ella. Esta es salsita. Mira, le puse mucha salsa porque a mí me encanta la salsa. Miren qué rico. Entonces, pues, este ya no parece el sándwich. Mejor me lo voy a comer así, amigos. Miren qué rico. Ya no le pongo el otro arriba. Mejor me lo como así. Le voy a echar su huevo. Entonces, este, al momento que se levanta el señor y se va, le da un adiós a la señora. Y la señora molesta todo. Le dice, mira, qué descarado. Y todavía me dice adiós. Muy molesta la señora. Y cuando ya se va, que la señora voltea su mano derecha. Y qué pasa, amigos, que estaba toda su bolsa intacta, cerrada, su caja de galletas. Nadie le había agarrado nada. Pero ella, el señor sí la tenía abierta. Él estaba comiendo. Pero ella también agarró galletas de las de él. Pero ella mentalmente estaba pensando que eran sus galletas. Y el señor comió más galletas que ella. Entonces, ella metía la mano y agarraba poquitas. Muy poquitas. Pero él se agarró bastantes veces. Y ella hizo muchos gestos. Enojada. Pensando ahí en su mente que eran sus galletas. De ella, su caja. Y no. Era la caja del señor. Pero ella nunca se dio cuenta. Y ya cuando se fue el señor, se sintió. Ella muy mal. Porque el señor le compartió de sus galletas a ella. Y ella no le estaba. O sea, de buena gana. Nunca pensó compartirle. Entonces, miren, amigos. A veces podemos ser tan egoístas. Miren, huevito. Que no queremos compartir nada. Miren. A poner la salsita aquí. Se me cayó. Alguien se la antojó. Miren, quedó bien rico. Quedó bien sabroso. Bien sabroso. Estos guayitos se me habían antojado. Ay, el queso. Saben qué. Como que no me gusta mucho, mucho el queso. Y yo me he estado fijando. Cuando algo no me gusta mucho, mucho, mucho. Se me olvida ponérselo. No sé por qué. También en los sándwiches. Cuando hago sándwiches. A mí no me gusta mucho el queso. Pero cuando le hago sándwiches al vecino, a mí se me olvida ponérselo el queso. No sé si a alguien más le pasa eso. Y cuando algo te gusta mucho, no, hombre. Mire, como me gusta el aguacate, me acuerdo primero que le puse. Ay, qué rico. Muy delicioso, muy delicioso. Y amigos, pues yo les platico de esa reflexión. Cuando se levanta la señora y ve su morral y todo morral intacto. Yo creo que no durmió esa noche. Entonces tal, piense y piense. Esta salsita, no, hombre. Está bien sabrosa. Bien sabrosa. Yo soy muy adicta del aguacate. Y siempre es lo primero que le pongo. Oiga, ahí va otro avión. Cada, como cada cinco minutos, cada tres minutos se ve que baja uno. Y si te arrimas al aeropuerto. Cerquititas. También igual, así como baja uno, sube otro. Ay, me voy a tocar el aguacate. Yo he de tocar la pantalla. Se baja la pila y se cierra la pantalla. Ustedes me siguen viendo, pero yo ya no miro. Muy sabroso. Miren qué rico huevo. Lo voy a poner. Huevito. Voy a prepararme otro. Son realidad, fueron dos sándwiches, amigos. Dos, como dos, ¿verdad? No, si fuera uno, uno arriba del otro. Entonces, ¿cómo sería? ¿Medio sándwich? No, no, no. ¿Cómo se le llamaría, amigos, esto? Un sándwich, pero con un pan, pero lleno hasta arriba. ¿Cómo la pondría? A ver, ayúdenme. Los expertos en sándwich. A ver. Ayúdenme. Yo no soy muy experta. Voy a poner más cebollita. Cebollita, cebollita. Más lechuguita. Más tomatito. Miren. ¡Ah! Mira, por qué le vas a hacer. Es cuando vayan al aeropuerto, amigos. Fíjense de dónde van a agarrar sus galletas. No van a estar como la señora. Ella se agarró del señor. Ella se agarraba. Y cada vez que ella agarraba, el señor sonreía. A él no se enojó. Él no le pudo. Pero ella decía, ay, cuando él agarraba de sus mismas galletas, ella se molestaba. Me va a hacer agua. Me va. Me va. Agüita. Según eso, la regla, no debes de comer este, tomar aguas cuando estás comiendo, según. Pero, ay, no, ¿quién se aguanta? A ver, ¿qué más va? Ay, el aguacate. Miren. Ay, se me cayó. A mí se me antojó. Ay, este pesito. Lo tiene aquí, este pesito. Ahí está. Y fíjense, estos aguacates, casi nunca los miro en especial. Ahora sí estaban en especial. Mira, pero tiene un huesito muy chiquito. Mira. Ahora sí. Mira, ahí está mi segundo medio sándwich. Mi segundo medio sándwich. Ay. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Ay. Anda cayendo. Uy, anda haciendo un cochinero. Está bien, bien sabroso, amigos. Esperen, mi alguien toca, eh. Sí, amigos, tocara la puerta, pero ya, ya abrí la puerta. Je, je, je. Mmm. Mmm. Ahora ponemos salsicha. Es que no traían llave. Ya saben, amigos, por seguridad hay que encerrarse. ¿Verdad? No puedes dejar la puerta abierta. Mmm. 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 Mmm, mmm, mmm. Al cien, amigos. Está muy, muy bueno, ¿qué? Mmm. Es un batidero. Pero, está muy, muy bueno. Recomendado, amigos, eh. Mmm. Muy, muy rápido. Recomendado, cien. Miren el nieto. Su agua de, mmm, ¿qué es más? Jamalita. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Le salió al cien, dice. Mmm, mmm, al diez. Fíjense que si cortan el tomate, la cebolla, o lechuga, o repollito, en pedacitos me gusta más. Como que lo disfrutan más. Mmm, mmm. Muy sabrosa. Pues, amigos. Esto va a ser todo. Muchas gracias por verme. Por suscribirse. Y espero que les haya gustado la historia que les conté. Nos vemos, amigos. Pues, para la próxima y que tengan un muy, muy, muy buen día. Ya me va a tocar cocinar ahorita. Ja, ja, ja. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Y díganme si les gustó la historia, ¿ok? Nos vemos. Bye, bye.